Hola mis cocineritos hermosos, como siempre, es un placer tenerlos aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, pues hoy les voy a preparar una barbacua de venado muy casera, sabrosísima. Esta carne de venado me la trajo un primo que se llama Ramiro Garza de Monterrey, Nuevo León. Bueno, él acaba de empezar con su canal, tiene unas salsas muy sabrosas con las que ustedes pueden acompañar esta barbacua. Pasen a verlo y si les gusta, pues se suscriben. Díganle que van de parte de Cocinando con Ángel. Bueno amigos, pues vamos a empezar a prepararla. Aquí tengo 3 kilos de carne aproximadamente. Tengo, miren, macicita y también costilla. Nos va a quedar muy rica. Vamos a preparar un adobo súper rico y para eso vamos a utilizar 20 chiles guajillos. Yo los tengo sin venas y sin semillas. También tengo aquí, miren, 4 chiles morita y 2 chiles chipotles secos. Unas ramas de mejorana, unas ramas de tomillo. Aquí tengo 8 dientes de ajo, un trozo de cebolla, 8 hojas de laurel, una cucharada de cominos. Aquí tengo 5 clavitos, 15 pimientas negras. Bueno y por último, una cebolla en rodajas y en esta ocasión vamos a utilizar sal de grano. Esta va a ser la necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. Vamos a comenzar asando los chiles aquí en este comán, miren. Vamos a dejar que se hace muy bien por un lado y por otro. Hay que tener cuidado de que no se nos vayan a quemar porque nos pueden amargar. Y a los que se van asando, los vamos a poner aquí en este sartén que tiene agua calentando para que se hidraten muy bien y se suavicen para poder molerlos. Aquí por un ladito voy a poner la cebolla y también los dientes de ajo. Estos no los voy a agregar aquí a la sartén, estos los voy a poner aparte. Y ya que están asados, los vamos a retirar, miren. Si se fijan, a mí me gusta desgajar la cebolla para que se hace mejor. Si la dejamos así nada más la mitad, se asa nada más por fuera y no por dentro. Y a mí me gusta que se hacen así, miren. Para que quede más sabrosa. También los dientes de ajo ya los vamos a retirar. Aquí en este sartén vamos a agregar los cominos, la pimienta negra y los clavos. Vamos a dejarlo un poquito nada más. Esto no lleva nada de aceite. Nada más lo vamos a tostar. Y ya que está listo, lo vamos a agregar aquí, miren, en este molcajetito. Para poderlo moler. Bueno, ya está listo, miren. Yo le voy a agregar un poquito de agua aquí para aprovechar todo lo que tiene molcajetito. Porque miren, si lo saco nada más así, se me queda un poco. Y ya teniendo el agua, ya se sale todo. Vamos a limpiar también la mano del molcajete. Bueno, ya que la tenemos lista, lo vamos a reservar un poquito. Ya que se enfrió un poco los chiles, miren. Ya se enfriaron un poquito, ahora los vamos a poner aquí al vaso de la licuadora. Yo creo que lo voy a moler en dos partes porque no me va a caber en una sola. Sirve de que se muele mejor. Ya que tengo una parte, aquí voy a agregar los ajos y la cebolla que hace. También lo que acabo de moler aquí en el molcajete. Le agregamos un poco de sal. Y también agua donde los chiles se remojaron. Y ahora sí, nos lo llevamos a moler. Este adobo nos debe de quedar espesito. No nos debe de quedar muy aguado. Vamos a molerlo. Ya que lo molimos, ahora lo vamos a colar. Lo vamos a poner aquí en esta cazuela donde nos quepa toda la carne. Bueno, miren, ya terminé de colar todos los chiles. Esto es lo que evitó que se fuera, miren, el colador. Por eso hay que colarlo para que nos quede muy bien. Ahora, miren, vamos a mezclarlo muy bien y vamos a agregarle un poco más de sal aquí. Yo estoy utilizando sal de grano. Si no tienes esta sal, puedes utilizar la sal de mesa sin ningún problema. Bueno, ya está listo. Vean, así nos debe de quedar, miren, bien espesita. Ahora vamos a empezar a agregar la carne. Esta va a ser poco a poco porque yo quiero irle moviendo para que toda me quede bien cubierta. Bueno, ya está listo. Miren, este adobo huele súper delicioso. Yo lo voy a dejar reposar nada más tres horas. Pero si tú tienes tiempo, puedes dejarla reposar toda la noche. Y créeme que va a agarrar un sabor más sabroso todavía. Yo lo voy a dejar unas tres horas. Ya que pasó el tiempo que dejé marinar esta carne, ahora voy a agregar la mitad aquí a la olla express. Yo lo voy a hacer en esta olla porque es un poco más rápido. Pero si tú quieres hacerlo en otra olla, lo puedes hacer sin ningún problema. Sí te va a tardar aproximadamente de tres a tres horas y media. Porque esta carne es un poco más dura. Pero también igual te queda muy sabrosa. Yo lo hago de esta forma para que sea un poco más rápido. Vamos a agregar la mitad. Bueno, es más o menos la mitad la que le agregué. Ahora vamos a agregar un poco de cebolla de esta que tenemos aquí en rodajas. Agregamos unas hojas de laurel. Unas ramitas de mejorana. La mitad le agregamos. Mejorana y también de tomillo. Para que tengan todo el saborcito. Ahora vamos a agregar. Bueno, primero le voy a agregar un poquito más de chilito. Ahora voy a agregar el resto de la carne. Ya agregué toda la carne y también el adobo que me faltaba. Miren, le voy a poner un poquito más de sal. Le ponemos las rodajas de cebolla. Agregamos también el resto de las hojitas que son cuatro. Le puse cuatro en una y cuatro en otra. También agregamos el resto del tomillo. Y el resto de la mejorana. Y ahora sí, ya lo tenemos listo. Lo vamos a tapar. Y una vez que empiece a pitar la olla, le vamos a contar 40 minutos y le apagamos. Bueno, amigos, aquí tenemos esta deliciosa barbacoa de venado. Miren, bien suavecita, bien sabrosa. A mí ya se me está haciendo agua la boca. Vean cómo ya empieza el hueso a soltar la carne. Eso quiere decir que está bien cocida. Bueno, pues ahora voy a servir. Vean, amigos, lo suavecita que quedó esta carne. Miren, bien rica. Bien recocida, así como debe de quedar. Bien buena. Miren. Y huele súper rico. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Yo me voy a hacer un taquito para probarla. Créanme que se me está haciendo agua la boca. Ay, ay, ay. Así huele delicioso, miren. Ahora, bueno, yo la estoy acompañando con una salsita verde que tiene picado, cilantro y cebolla. Ya sé, ya la tengo yo en mi canal para si ustedes gustan pasar a verla. Le pongo la salsita y un poquito de limón. Ahora sí, vamos a probar. Está súper suavecita, bien sabrosa. Tiene un sabor riquísimo. Si ustedes tienen oportunidad de probar el venado, créanme que les va a encantar. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho.